Sin duda, no solamente es un tema jurídico, es un tema político, es un tema ético, e inclusive yo expresé mi opinión al respecto. Primero, hay un derecho ciudadano para elegir y ser electo, por un lado. Segundo punto, hay un derecho ciudadano para estar en las organizaciones en forma voluntaria, o sea, usted no puede ser obligado a estar en determinadas instancias, que es un argumento constitucional que me parece importante. El tercero es que usted tiene algunos derechos civiles y políticos que están amparados en la Constitución y para mí es claro que esta solicitud, en consecuencia, el presidente del Congreso debió trasladarla, independientemente de sus opiniones. Está bien que él hubiese, en realidad, leído sus propias interpretaciones, pero eso no hubiese limitado la discusión y votación ulterior por parte de los diputados, de forma tal que yo sí lamento que después de haber estado cinco meses, creo yo, ya no recuerdo ni cuántos meses estuvo sin funcionamiento el Congreso, y que nos demostraron que con nueve diputados, no con 256 diputados, parece que funciona el Congreso, al mismo tiempo en la Corte Suprema de Justicia, existe el mismo mensaje de irrespeto a la institucionalidad. ¿Usted cree que debe de actuar de oficio la Fiscalía ante esta acción, goza, cree usted, de la independencia para que lo haga? Si hubiese institucionalidad en Honduras, su pregunta, yo le respondería en los siguientes términos, estoy seguro que lo van a hacer, pero yo dudo que todavía la institucionalidad se instale en las instituciones. Siempre hay, lamentablemente, en Honduras, el componente partidario que se impone sobre el interés de la nación. Bueno, usted ha sido de los fundadores del Partido Libertad Refundación, conoce a la perfección el teje y maneje de quienes coordinan esa institución política, ¿cree usted que esto fue un arranque personal de Luis Redondo, esta acción, o lo mandaron a hacer el mandado? Pregunta del siglo. Yo le diré, y le envío un mensaje, en realidad, al presidente del Congreso. Él sabe muy bien que en enero del 2022 había conspiraciones para no cumplir con el acuerdo que habían tenido, y yo dije, yo no participé en el compromiso de Libre para que Luis Redondo sea candidato presidencial, porque no formo parte de los directivos y de las dirigencias del Partido Libre. Pero si ese fue el compromiso, hay que respetarlo, porque nosotros sabíamos. Bueno, dos años y medio después le digo, no se ha dado cuenta, amigo Luis, que hay toda una conspiración para debilitarlo aún más, y que algunos que forman parte de su junta directiva eran parte también de la estrategia de las personas que lo iban a sustituir. Simplemente ocurre en nuestra nación que hay planificaciones de golpes de Estado, pero también, ojo, reitero, hay planificaciones de sustituciones, que es lo mismo. Y en realidad lo que se hizo al Ejecutivo en el 2009, y lo que en mi opinión se ha hecho también en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso Nacional, tienen naturaleza muy similar, porque son las mismas cabezas que en realidad son protagonistas de estos hechos de desestabilización. ¿Qué tanta fidelidad cree usted a dos años de gobierno todavía del presidente del Congreso Nacional hacia el Partido Libre? Siempre hay algunas personas que le deben favores a otros, y ese es el problema. Cuando usted actúa, no por principios, y tampoco en función del interés de la nación, entonces actúa por intereses y en función, al mismo tiempo, de intereses de grupo o familiares. Ese es parte del problema. Cuando una persona en realidad compromete su voluntad individual por sobre la voluntad de la nación. ¿Y qué le tienen miedo redondo, creo usted? No lo sé. No lo sé. No conozco interioridades de ellos, porque he tratado de ser un político prepositivo, un político que trato al mismo tiempo de dar propuestas de solución, pero lamentablemente estamos frente a una nomenclatura política que controla tres o cuatro principales partidos políticos que tienen lamentablemente una megalomanía por el poder y son corresponsables del atraso en el que nos encontramos en Honduras. Muchos de ellos desde los últimos 25, 30 años. El ingeniero Narral indicó que el futuro de Redondo ante estas acciones es la cárcel. ¿Usted qué futuro visualiza para Luis Redondo? Bueno, yo le diría que si él se focaliza solamente en Luis Redondo, yo le diría que el futuro de muchos politicoides en Honduras debería ser eso. Lamentablemente sería en cárceles no hondureñas, porque el sistema de justicia en nuestra nación todavía no funciona como debe ser. Y eso debería aplicarse. Es como la propuesta que se hace de venida para la CICI. ¿Y por qué no incluyen como parte de la corrupción, de la impunidad, de la inmunidad, los fraudes electorales? ¿Por qué causas misteriosas no los incluyen en la lista? Es más, no debería incluir absolutamente nada más que las generalidades. La lucha contra la corrupción, la impunidad, la inmunidad, los fraudes electorales y las componentes de esta naturaleza son simple y sencillamente corrupción. ¿Cómo cree usted que le vaya a afectar políticamente al Partido Libre esta decisión que tomó Luis Redondo? Creo que hay muchas cosas que están afectando enormemente a mi partido. De forma tal que se están haciendo las mismas cosas, muchas de ellas similares a como las hizo Juan Orlando Hernández y como la ha hecho también algunas personas dirigentes del Partido Liberal. Y los resultados son evidentes. Estos tres partidos que han tenido el poder en Honduras en los últimos años, en realidad muchos de esos militantes se han venido a menos de la mitad. Así está ocurriendo. Y quien no lo quiera ver, discúlpeme, así como decía François de Saint-Exupéry en su libro El Principito, el Principito, hay algunas personas para quienes lo evidente no lo es.